Mi nombre es María Valverde Alier, yo soy terapeuta respiratoria de Hospital Express. Es muy importante que hagan ejercicio en estos tiempos porque el ejercicio lo que hace es que nos ayuda a levantar las defensas y si nos ayuda a levantar las defensas pues todo va a estar en óptimas condiciones. El sedentarismo no es conveniente para nadie, entonces vamos a tratar de tener una buena calidad de vida, una buena actitud hacia la vida y hacia lo que nos cae bien.